canciones y danzas full disco full disco full disco full disco song manito ok target htr target htr and wait htr foy spell for htr spell force no play demo assist melody crystal go and we're porting now go 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 porting 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 hold do not attack hold come to me come to me hold 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 follow melody let's group all together where mitsomar is and we will start attacking 5 4 target htr follow line htr follow line htr they have foy wait don't do skills don't do skills don't do skills wait follow line htr No atacan y vengan a ellos Están llegando a Lengherz Están llegando a Lengherz Y nos atacarán en mi call No atacan Nos atacarán en 3 ¿Vale? Empecemos a Lengherz Spell para Lengherz Spell para Lengherz Tijay, más res Ahí no, ahí no, ahí no Oye, puse ellos, puse ellos Puse ellos, puse ellos, puse ellos O Ranzlala, más res, en tu posición Si no escuchas Tu nombre, no hagas más res Vengan a Melody Redisco, redisco, redisco Asist, asist Chicos, tenemos que puse coordinados ¿Qué es esto, Refile? Vengan donde Metsomar Ok, redisco Puse en 5 4 3 2 1 Full songs and dances Puse Spell for Lengherz Puse, puse, puse Puse, puse Puse, puse, puse Puse, puse 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 We need me We need purification, we have D We have the OD, okay, Zemly, do purity Ok, ataca, 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 ataca ¿Por qué estás tan splitado? ¿Qué es esto? Ataca, ataca, ataca No, tenemos a noice Zaynón, ¿de la curación? Ok, necesitamos redisco, necesitamos redisco No, estoy muerto, no tiran de... Redisco, 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 redisco Curame, curame Eh, mi pe chulo Necesito clansar, ¿no? Ok, estamos split ¿Cuántos minutos para VOP? No lo veo Qué muerto Eh, mueran juntos chicos, no dejen de correr Died here with Melody Ok, now we flank This is perfect guys, it was... Necesitamos redcais Push, push, decile, yo tiro más red Ok, we push, where Midsommar is, we push here They were burneadisimo Ok, esperen, no se pare Levantame, levantame 2, 1, orange la la, DJ, Másquez Spell for Melody, Spell for Melody, I need to do bubble Spell for Melody, Spell for Melody Tengo Medusa Deepak, stand up en 2, Másquez Spell for Melody, guys Deepak, Másquez Deepak, Másquez No es muy japonés Thank you Párense, si se mueren, eh Keep stand up Can I get a DPS bubble over them? Es que necesitamos semi-balla I need to rest on Melody And we need to regroup on Melody for B OBT, Másquez, Harapain, 2, Másquez Estoy en medio de todos los arqueros acá Así que no puedo hacer nada Por eso intentemos regrupar con el SSG Estamos ahí en medio de todo y no podemos hacer nada Levanten, levanten, levanten Come to Melody, come to Melody, get a come to Melody We need to go We need to go We need to do a small race in order to win this battle Spell for Melody, Spell for Melody, Spell for Melody Go, go, go Spell for Melody here No tengo más Mucha Price Push, push, push Push, push, push Push, push, push Push, push Push, push, push Láncelo de arriba Push Shut the fuck up Láncelo de arriba Lítso, Shut the fuck up Please Go, 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 ataca, ataca Push, push, push No, no, no Ataca, ataca, ataca Just, just Focus Manito, get up Manito, get up Use Babel on them Manito, get up Chichilla, get up Danza, danza, danza Danza, danza Danza, danza Danza, danza, danza Push, push, push They are nothing Go, go, go Mana on the mages Mana Oh, Cacha Oh, sorry Cacha Oh, sorry Cacha Kegu Cacha 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 I get all your serious Malaka Just, just Focus Cacha, Cacha Cacha, Cacha Answer the Cacha It's the fight, it's the fight It's the command of the Xox No one of the Xox, okay Amazing Very good job, Micho ¿Qué pasó? Carte caliente así siempre, bol Ya se! Ese fue Nikita, bol